Buenos días, en el día de hoy, cuando de levantarme llega una información verídica de la prisión de Ganusa, donde se está reprimiendo de una manera tan grandemente a los que realmente están reclutados por el ejército, servicio militar obligatorio. Donde ya tienen que irse diversas personas jóvenes que ya terminaron ya esa misión que tiene este sistema de hace 63 años y no tienen cómo poder renovar a estas personas que se van y le están pagando 40 mil pesos a cada uno para que se queden. Al no querer, le están queriendo poner sanciones de 10 años a cada uno de ellos. Algo que cuando sacas una deducción de lo que está reprimiendo el sistema, está destruyendo pensamientos y está destruyendo la moral de esos jóvenes y de esos padres, que es lo que realmente se conlleva y ha llevado esta dictadura aquí en este sistema, donde realmente no se tiene ningún tipo de sanamiento moral hacia este pueblo, mucho menos en la juventud. Por eso es que la juventud está emigrando de Cuba, porque ya esto se está viendo y muchas gentes que son de este sistema se lo están dando a entender a la juventud. ¡Vete! Están yendo en grandes multitudes, porque ya esto llegó donde tenía que llegar. Ya esto perdió la máscara. Y como ellos saben que ya esto perdió la máscara, que es la máscara de ellos de asesinos que han asesinado y se han embarrado la sangre tantas veces que ya no le da a ellos embarrársela hasta con un propio oído por mantener esto. Yo, Silperio Portal Contreras, denuncio esto a todos los lugares más altos que existan en el mundo entero contra la dictadura asesina dictada por la familia Castro. Silperio Portal Contreras, pertenezco al movimiento en sí. He terminado al respecto con una cola de aceite frente a mí.